Este martes en horas de la noche se confirmó mediante una carta la participación del Movimiento Vida Estudiantil de la Universidad Nacional en la manifestación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Este miércoles ellos marcharon desde el campus en barrio Sinaí hasta Brasilia, donde se unieron con los manifestantes del INAH y desfilaron juntos hacia el parque. Correcto, ayer, bueno, el sindicato de la Universidad Nacional, el CITUN, permanecía ayer en paro de labores, quiere decir que no se manifestaban, simplemente venían a la institución y procedían al paro, tuvieron una reunión y ayer mismo, como asociación, entonces tomamos, porque en algún momento pensamos que el CITUN llevaba la delantera, me explico, en manifestarse, y ahora entonces la asociación tomó la batuta en la universidad y por medio de la autonomía universitaria, autonomía estudiantil, se convoca a los estudiantes y el día de hoy a las 8 y media, entonces, procedemos a la marcha, tuvimos una muy buena convocatoria, bastantes grupos de enseñanza al inglés y bastantes grupos también de administración y de ingeniería en sistemas se nos unieron, entonces, súper bien, nosotros hoy estamos marchando en defensa de la educación pública, entendiendo que no están tocando para nada el presupuesto de la Universidad Nacional, pero están tocando el mismo presupuesto con el que la Universidad Nacional se alimenta y con el que la Universidad Nacional tiene todo lo que tiene, desde becas, desde aulas. Los universitarios manifestaron marchar no solo en apoyo a Lina, sino también contra varios diputados y el fraude fiscal, además pidieron comprensión a los ciudadanos con la manifestación, pues aseguran que en ocasiones la vía del diálogo no es necesaria para llegar a acuerdos y captar la atención de los gobiernos. A veces se critica que mucha calle, mucha calle, pero también hay que entender que los procesos de diálogo siempre son entrabados, porque realmente pertenecen al marco jurídico en el que ellos son locales, en algún modo, por ejemplo, para llevar el diálogo, digamos, estamos en la casa de ellos, tienen la formación, tienen los abogados, tienen todo, y nosotros tenemos la organización popular, que creo que es mucho más importante a la hora de tomar decisiones, tenemos la conciencia también de la gente, de los estudiantes en este caso, y que es perfectamente aprovechable para encaminar la educación pública y para defender la educación pública de una buena manera. Una vez en el parque, muchos ciudadanos también se unieron a Lina en esta lucha contra la ley 19.822. Me parece excelente porque ya ellos madrugan, ellos se esfuerzan por el país, por la enseñanza de cada niño, por la enseñanza de cada estudiante, son el futuro de mañana, ¿cómo se les ocurre decir salario único si ellos tienen una capacidad más intelectual que la de uno? Yo no sabría hablar ahorita si no fuera por la enseñanza de un profesor, una maestra, un director, que le enseñen a uno. ¿Cómo se les ocurre decir salario único si la verdad ellos se esfuerzan? Vean, esta es la hora, ¿por qué es culpa de esto? ¿Por el Estado? Ah, muy importante, claro que sí, yo soy estudiante de Lina, estoy estudiando el curso de textiles y estoy apoyando al 100% a Lina, ya que es una institución que es bienestar para las familias de, no de Pérez de León, sino de Costa Rica entero, y estoy muy agradecida con todos los que han venido a apoyar y con ustedes, que es un medio para que el pueblo se dé cuenta de lo que está sucediendo, porque esto lo tenía el gobierno bien calladito, entonces de eso se trata la manifestación, de dar a conocer de que ese 15% que le van a quitar a Lina no es a Lina que se lo van a quitar, sino a nosotros mismos, por eso estamos apoyando. En su caso particular, ¿cuánto se vería perjudicada con un 15% menos de Lina? Me vería muy perjudicada porque uno de los cursos casi que van a eliminar sería uno de los de textiles, que es en el que yo estoy. A nivel de conductores tampoco hubo una notoria molestia, a pesar del cierre en el Parque de San Isidro del General.